... A punto de acabar el año 2016... ...un año intenso, un año difícil... ...pero un año hermoso... ...y yo creo que muy productivo en muchas cosas... ...y a punto también de comenzar el año 2017... ...gracias, gracias a todos los ciudadanos... ...y ciudadanas de Castilla-La Mancha... ...primero por escucharme... ...permitir que me dirija a vosotros, a vuestras familias... ...a vuestros intereses, a vuestros sentimientos... ...a vuestro corazón... ...pero gracias sobre todo, fundamentalmente... ...por este año en el que me he sentido muy acompañado... ...muy querido, agradezco a tanta gente... ...que me ha querido recibir... ...que ha querido estar conmigo... ...que ha querido empujar... ...y sobre todo que se ha acercado a ayudar... ...también agradezco... ...a quienes me pueden criticar como presidente... ...a quien lo hace... ...con la intención sana, constructiva... ...de que en la crítica... ...vaya la mejor voluntad... ...con eso me quedo... ...con un año que... ...ha empezado a volar Castilla-La Mancha... ...un año en el que hemos recuperado... ...mucha de nuestra autoestima perdida... ...en el que sabemos... ...que entre todos vamos a llegar más lejos... ...y en el que han empezado a ponerse los pilares... ...a sentarse las bases... ...de una reconstrucción... ...de un renacimiento... ...de un crecimiento importante para nuestra tierra... ...como el que vivimos... ...siglos atrás y como el que hemos vivido... ...estas décadas de democracia... ...no hay nada más que mirar detrás de mí... ...para saber que... ...estamos... ...en el corazón de España... ...y que tenemos a España en el corazón... ...por eso... ...uno de los grandes mensajes que he querido... ...a lo largo de todo este año transmitir... ...a mis vecinos... ...a mis amigos... ...a mis ciudadanos... ...es muy sencillo... ...nosotros aquí en el centro de España... ...una región tan grande como Castilla-La Mancha... ...con España en el corazón... ...tenemos que defender lo que somos... ...en el centenario de Buero Vallejo... ...me gusta recordar esta idea... ...en tiempos difíciles... ...en tiempos de crisis... ...está permitido dudar... ...es más... ...es lo inteligente... ...dudar, dudar qué hacer... ...pero no podemos permitirnos estarnos quietos... ...hay que actuar, hay que trabajar... ...en muchos casos repitiendo lo que ya fue un éxito... ...para la sociedad de Castilla-La Mancha... ...y de España... ...y yo diría algo... ...además de lo que dice Buero Vallejo... ...no podemos dudar... ...de lo que somos... ...ni quiénes somos... ...somos parte de la nación más antigua de Europa... ...la más veterana... ...somos depositarios de la cultura... ...ahora más pujante... ...más potente... ...en todo el mundo... ...el español... ...la cultura española... ...y somos además... ...un territorio que ha visto como desde que tiene autonomía... ...España ha consolidado la sanidad... ...la educación... ...los servicios sociales... ...ha cambiado como nunca en su historia... ...por eso... ...quiero que todos los ciudadanos de Castilla-La Mancha... ...independientemente de lo que piensen... ...tengan claro que su presidente... ...porque es la inmensa mayoría... ...la que piensa como yo... ...en esta tierra... ...va a defender y mucho... ...la unidad de todos los españoles... ...es un aviso para la gente que... ...quiere hacer gala de egoísmo... ...y rechazo el egoísmo... ...y lo tendríamos que hacer todos muy claramente... ...el egoísmo individual... ...de aquel que quiere rapiñar... ...de aquel que quiere... ...tener más que el resto... ...en momentos donde se necesita la solidaridad... ...pero también... ...rechazo el egoísmo... ...de quienes... ...territorialmente quieren ser más que otros... ...España... ...ha crecido mucho en los últimos años... ...lo ha hecho a pesar de la crisis... ...pero lo ha hecho también en igualdad... ...y eso no lo podemos olvidar... ...y los que creemos en la igualdad... ...hoy estamos más obligados que nunca... ...a defender la unidad... ...unidad e igualdad... ...van de la mano... ...este año... ...también hemos celebrado magníficamente... ...el cuarto centenario de Cervantes... ...hemos sido a la cabeza en toda España... ...y yo diría que en el mundo entero... ...y no podía ser de otra manera... ...Cervantes, el Quijote... ...es nuestra principal seña de identidad... ...nuestra principal marca... ...en España... ...y fuera de España... ...y además nos permite... ...presumir de españoles... ...en esta cultura pujante... ...y de Cervantes y del Quijote... ...he aprendido... ...he reaprendido... ...una lección también este año... ...con todos mis ciudadanos y mis ciudadanas... ...y es que... ...lo importante... ...lo verdaderamente importante... ...es hacer las cosas juntos... ...unos pensamos de una manera... ...y otros pensamos de otra... ...pero lo verdaderamente significativo... ...sobre todo cuando se gobierna... ...es intentar... ...poner por delante... ...lo que nos interesa a todos... ...que lo que importe sea... ...lo que le interesa a la colectividad... ...separar los intereses de partido... ...legítimos... ...o los intereses de una parte... ...y sumarlos del colectivo... ...y eso créanme... ...ha sido un empeño en este año... ...y puedo decir ahora que acaba... ...que no hay ninguna región en España... ...que haya conseguido firmar tantos pactos... ...tantos acuerdos... ...como esta tierra... ...con sindicatos... ...con empresarios... ...con multitud de colectivos... ...puedo decir con tranquilidad... ...que los próximos años... ...la mejor manera que tenemos... ...y que hemos encontrado... ...para despejar las dudas... ...las incertidumbres... ...para fabricar esperanza... ...para fabricar optimismo... ...es ir de la mano... ...y tenemos un auténtico pacto social... ...en Castilla-La Mancha... ...por la recuperación de nuestros servicios públicos... ...por la creación de empleo... ...ir de la mano con todos... ...incluso con los que piensan de otra manera... ...nos da mucha fuerza... ...fue así en el pasado... ...no siempre... ...pero desde luego... ...ha sido un empeño de este año... ...y quiero agradecérselo... ...a empresarios... ...a sindicatos... ...a comerciantes... ...a hosteleros... ...a agricultores... ...a ganaderos... ...a industriales de todo tipo... ...a asociaciones de vecinos... ...culturales... ...a la iglesia... ...a tantas y tantas confesiones... ...y creencias... ...que realmente... ...se hayan puesto al lado del gobierno... ...para sumar... ...para sumar... ...esa es una importante lección del Quijote... ...y es una lección que sirve para el día de hoy... ...porque fíjense... ...hoy que hay tanto ruido... ...y tanta gente que presume de ser radical... ...de insultar... ...incluso parece que uno es más listo cuando insulta... ...yo quiero decir lo contrario... ...que la auténtica fortaleza... ...la auténtica firmeza... ...el coraje está en la moderación... ...lo difícil es... ...saber ceder... ...y saber llegar a acuerdos... ...insultar... ...ser radical... ...eso lo sabe hacer cualquiera... ...pero con eso no se mejora ni la vida de la gente... ...ni siquiera... ...tampoco la capacidad de uno... ...por eso sigamos en el camino de la moderación... ...del entendimiento... ...del pacto ciudadano... ...tenemos ruta... ...tenemos camino claro... ...tenemos meta... ...sé... ...y lo sé muy bien... ...que si las cosas no salen bien dentro de unos años... ...la responsabilidad será... ...sobre todo del presidente... ...pero yo estoy convencido de que van a salir bien... ...porque van a salir bien para la mayoría... ...no para unos pocos... ...cuando las cosas van muy bien a una sociedad... ...los gobernantes tenemos que escuchar... ...y tenemos que hablar... ...tenemos que pactar... ...y cuando van mal... ...o cuando son difíciles... ...como estos años de crisis... ...hay que escuchar más... ...y hablar más... ...y por eso... ...después de un año escuchando y hablando con todo el mundo... ...desde luego con muchísima gente en Castilla-La Mancha... ...puedo decirles... ...puedo deciros... ...de verdad y de corazón... ...que hay motivos para la esperanza... ...no para que nos engañemos... ...ni yo me quiero engañar... ...todavía quedan cuestas... ...todavía habrá que esforzarse mucho... ...en recuperar el tiempo perdido... ...pero desde luego tengo claro... ...que cada vez hay más gente... ...que quiere que las cosas vayan bien... ...y a toda la gente que quiere que las cosas vayan bien... ...les invito... ...les conmino... ...a apuntarse a un proyecto que va más allá de ningún partido político... ...que nos une a todos... ...que es la reconstrucción... ...la recuperación... ...económica... ...que crezcamos... ...pero que también sepamos para qué crecer... ...hay motivos... ...como digo para la ilusión y para la esperanza... ...estamos por delante de España en la creación de empleo... ...hemos mejorado las exportaciones por encima de la media nacional... ...está bien y comportándose cada vez mejor el comercio, el comercio minorista... ...el sector agroalimentario es puntero y va a viento en popa... ...el turismo nos ha convertido en la primera... ...de las plazas turísticas de interior de toda España... ...tenemos motivos para creer en nosotros mismos... ...mejorar nuestra autoestima, nuestra confianza... ...y saber que entre todos avanzaremos... ...y lo vamos a hacer... ...con la intención clara... ...de reforzar la igualdad... ...la igualdad ante la salud... ...que ponerse malo sea sólo un problema... ...del tipo de enfermedad que hay que curar... ...no de la tarjeta de crédito del usuario... ...que pueda estudiar todo el mundo... ...que no dependa del bolsillo de los padres... ...que podamos tener unos servicios sociales... ...que atiendan a la gente que más lo necesita... ...que podamos decir que nadie se queda en la cuneta... ...y por eso... ...amigos y amigas... ...para el año 2017... ...sobre todo quiero que nos propongamos... ...que nadie se quede al margen... ...que el crecimiento que tengamos... ...con el esfuerzo de todos... ...se reparta para la gente que más lo necesita... ...una sociedad como la española... ...que ha crecido tanto... ...también en igualdad... ...no puede plantearse ni resignarse... ...a que un 30 o un 35% de nuestra ciudadanía... ...esté en la cuneta... ...a que la gente joven... ...no tenga claro si va a vivir mejor que sus padres... ...o mejor que sus abuelos... ...el progreso, la recuperación consiste en eso... ...en vivir los que vienen detrás... ...mejor que nosotros mismos... ...en conseguir más igualdad... ...más solidaridad... ...y ese es el empeño... ...al que quiero llamar a todo el mundo... ...para el año que viene... ...una mejor sanidad... ...va mejorando... ...una mejor educación y para todos... ...los mejores servicios sociales de toda España... ...de los que hemos presumido tantos años... ...y sobre todo y fundamentalmente... ...más empleo... ...44.000 parados menos al acabar este año... ...es un motivo para saber que el año que viene... ...tenemos que doblarlo... ...con ese objetivo... ...les deseo de todo corazón... ...que se sumen al proyecto de Castilla-La Mancha... ...al proyecto de todos... ...y que tengan un muy buen año... ...el mejor año posible para el 2017... ...de todo corazón... ...muchas gracias... ...muchas gracias por escucharme... ...y sobre todo... ...muchas gracias por estar ahí".